Es la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia. Máxima concentración y atención. Yo creo que es lo que motiva para llegar aquí al 100% y intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo dar una imagen muy buena en esta carrera. Entonces tenemos que estar en posición, tenemos que estar con Joachim. Estoy muy cansado. Vamos a hacer todo para ganar, ¿no? Si ganamos, tendremos la oportunidad de saltar en el pódio. Al final nos colocará donde nos merezcamos, pero hacemos todo para ganar. ¿Qué ha pasado con la princesa? Contador y fruta. Contador y fruta. La princesa era... ¿Por qué ha dicho así? Se la vi. Muy, muy difícil aquí el parcours, muy técnico. Los otros tres hoy han tenido un día un poco malo, pero seguramente se recuperarán y será difícil desbancarlos del pódium. Pero bueno, para eso estamos aquí, para luchar, para dar chicha. Un segundo. No incluso un segundo. Un segundo. ¡ 1979.